Hay muchísimas cosas pasando a esta hora, de hecho hay un nuevo robo al gobierno, sustrajeron dos computadores de finanzas del Ministerio de las Culturas. Fabián Acevedo se encuentra en el lugar para que nos cuente más detalles qué fue lo que ocurrió ahí. Fabián, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Información del minuto que se produce aquí en Pleno Centro de Santiago. Huérfanos 1515, Ministerio de las Artes y las Culturas. A esta hora, un procedimiento policial que se desarrolla por el Laboratorio de Carabineros a raíz de un robo que ocurrió, según un comunicado que ya han entregado desde esta entidad del gobierno, ayer, 10 para las 8 de la tarde. En circunstancias que son hasta ahora investigadas y que no han sido detalladas, hubo una sustracción de dos computadores desde el interior, desde el área de finanzas. Recién hoy, aparentemente, se habrían percatado de esta situación. Por lo mismo, se han encargado una serie de diligencias que está desarrollando carabineros a esta hora. Ustedes lo están viendo, imagen en vivo. Está en la OCAR desplegándose precisamente por huérfanos, por el frontis de la subsecretaría, para ya realizar algunos peritajes de rigor. Aparentemente, se revisaron ya las primeras imágenes de las cámaras de seguridad. Y lo que se va a hacer es una medición planimétrica, primero para establecer el punto exacto por donde pudieron entrar estos delincuentes. No sabemos cuántos fueron las personas que logran ingresar a esta dependencia y tampoco la dinámica en que se produce este robo. Sin embargo, ya se ha confirmado hace instantes solamente entonces de este robo y este procedimiento tras esta sustracción de computadoros que se produce a una entidad gubernamental. No sabemos si fue en circunstancias parecidas, por ejemplo, a la que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, ya hay un amplio despliegue de carabineros para precisamente establecer aquello. Por comentarios solamente que hemos podido escuchar de personas que trabajan al interior que no han querido dar alguna entrevista, aparentemente ya las cámaras fueron muy reveladoras. Primero para indicar muy bien el horario en que ingresaron estos sujetos, pero el problema fue que, y aparentemente se dieron cuenta del robo durante la jornada del día de hoy. Y es por eso que, dadas las horas, es que recién están carabineros tomando este mismo procedimiento. Ya el laboratorio de carabineros, aparte de acordonar la calle, aparentemente han hecho una primera inspección al interior y ahora hay una fijación fotográfica precisamente de algunas puertas de ingreso principal. Hay un comunicado que se envió hace algunos instantes por el Ministerio de las Artes y las Culturas señalando, bueno, en primera instancia el horario específico en que ocurre el robo, que es a las 19.48 horas, que además fue un robo de computadores y que han puesto todo a disposición ya de las policías para realizar esta indagatoria. Lo que nos han comentado también es que no se entregará una vocería, sin embargo, solamente el comunicado el que enviarán para precisamente puntualizar sobre esta misma sustracción de computadores. Insistimos, esta información de último minuto, lo que estaba ocurriendo aquí en pleno centro de Santiago, calle Huérfanos 1515, donde está este procedimiento policial en desarrollo. Hace instantes solamente nosotros pudimos estar, bueno, en la puerta de esta dependencia ministerial, sin embargo, nos han pedido que nos retiremos porque se ha acercado la calle, se ha acordonado, no hay paso de peatones, al menos por el frontis de esta dependencia ministerial, sí, por el otro lado de la calzada, donde precisamente pueden pasar los peatones, pero en el otro está trabajando ya el laboratorio de carabineros a raíz de este robo que queda al descubierto, aparentemente, el día de hoy. Los escucho. Sí, estamos viendo ahí las imágenes, esto se suma a otra situación que vamos a estar más adelante revisando, que es una nueva vulneración de seguridad que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social, una persona que ingresó ahí sin mayor control, no hubo ninguna sustracción de especies, según la información que se conoce hasta ahora. Pero es todo cerca de una hora, ¿no? Claro, se suma nuevamente a todas las preguntas, las interrogantes que hay respecto a lo que ocurrió la semana pasada ahí con el robo de los computadores y la caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social. No sé, yo sé que acá todavía, Fabián, no hay tantos antecedentes, solamente ese comunicado, pero ¿hay algún dato respecto a quién estaba a cargo de la seguridad en este lugar? ¿A dónde estaban esos computadores? Exactamente, ¿qué pasa ahí con los guardias o qué tipo de elemento pudo aportar la persona que ingresaron a robar como para que no existiera ninguna restricción para su ingreso? Sí, muy pocos antecedentes. La verdad es que en el comunicado más que se entregó solo se detalla y para ser específicos que se habla de un solo sujeto que habría logrado sustraer los dos computadores. Ahora, bien, es un específico lo que se pudo haber detectado, pero ustedes lo vieron en la circunstancia anterior en el Ministerio de Desarrollo Social de que generalmente en este tipo de robos no es solamente una persona, a veces, muchas veces lo están esperando en algún vehículo, se tienen que trasladar, por lo tanto, bueno, todo eso va a ser materia de investigación. Un segundo antecedente también que se puntualizó es el horario del robo, 19 con 48 minutos del lunes 24, por lo tanto, lo más probable es que el día de hoy se hayan dado cuenta entonces de estos elementos faltantes, de estos dos computadores portátiles que no estaban al interior de la oficina y de inmediato se da cuenta entonces del robo a carabineros y también antecedentes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Y es por eso que seguramente el fiscal del caso que correspondería en esta circunstancia a la Fiscalía Centro-Norte es que debe haber ya encargado las primeras diligencias al laboratorio de carabineros, al abocar, para ir haciendo las fijaciones fotográficas, para hacer una revisión clara de las cámaras de seguridad y poder establecer si es que hay posibilidad o no de tener ya más certeza de quién es al menos el sujeto o esta sola persona que podría haber ingresado y posteriormente ya llevarse los computadores. Ahora, mira, llama mucho la atención que el peritaje a esta hora se ha centrado principalmente en el fronte, por ejemplo, en el ingreso principal, pero también se ha hecho una inspección generalmente entre ocular y también fijación fotográfica de una de las ventanas. Acá hay varias situaciones que se deben analizar y que de seguro va a tener que responder también la subsecretaría sobre cuál fue la dinámica en específico de este robo, si es que hubo no contacto directo con los guardias de seguridad. Tampoco sabemos si es que cuál es la empresa que específicamente tiene la seguridad del recinto. Nosotros lo que hemos visto han sido algunos guardias que, por ejemplo, portan las chaquetillas reflectantes, que son del mismo color, básicamente, de los que tenían a cargo la seguridad del Ministerio de Desarrollo Social. No sabemos si corresponde a la misma empresa, pero básicamente las mismas características de su uniforme. Por eso que hay que tener ya más antecedentes probablemente durante los próximos minutos para ver si es que hubo contacto de esta sola persona, si es que alguien logró observarlo. Aunque si hubiese sido así, lo más probable es que de inmediato el guardia, y obviamente tendría que haber dado ya aviso a la policía. Entonces, acá hay algunas circunstancias. Primero, la revisión de la oficina, saber quién fue la persona que específicamente alertó de este robo, pero también qué pasó con la seguridad del recinto. Este es un lugar que cuenta con cámaras de seguridad, que tiene control de acceso. Las personas que ingresan acá al Ministerio también son empadronadas. Muchas veces se les pide, por ejemplo, su carnet de identidad, se anota en su RUT. Así que hay varias circunstancias de índole ya policial que se deben establecer. Mientras tanto, esta es la imagen completamente en vivo, este despliegue que ha realizado Carabineros solamente hace algunos minutos atrás. Estamos hablando de 10 para las 1 de la tarde, cuando ya el personal especializado, de la UCAR, los que llevan a cabo este procedimiento, ya hacen entonces esta primera fijación. El análisis fotográfico, pero además ya se tiene certeza de que haya al menos registro de una cámara de seguridad que daría cuenta de un solo sujeto, que es el que ingresa y logra sustraer estos dos computadores. Lo escucho. Bueno, estábamos revisando ayer, justamente a esta hora, las primeras imágenes que se filtraron del robo en el Ministerio de Desarrollo Social, de los computadores y la caja fuerte. Es clave, también en vista de lo que está ocurriendo en esta jornada, que todas las reparticiones ahora tengan una cámara en el lobby de entrada y en distintas oficinas, por lo menos las que sean un poco más sensibles y luego que haya información más compleja, porque ya estamos viendo que en menos de una semana hemos tenido varios de estos incidentes. Esto se suma a lo que decías tú recién, Patty, de este hombre, de este sujeto que entra nuevamente a reparticiones del Ministerio de Desarrollo Social y permanece ahí por una hora. O sea, no es que nadie se haya percatado. Es súper raro que nadie haya levantado la alarma, la alerta de que una persona estaba merodeando por ahí, ¿no? O sea, y es lo llamativo. Esto que estamos revisando ahora ocurre en otro edificio. Esto tiene que ver específicamente con la subsecretaría del Patrimonio del Ministerio de las Culturas y uno pensaría que en todos estos inmuebles el nivel de seguridad es alto, es muy difícil de vulnerar, que existen protocolos que se supone que se cumplen por las empresas de seguridad, por los guardias, que hay una revisión constante para que se eviten situaciones como las que les estamos relatando. Pero lo curioso es que ahora nuevamente les estamos contando sobre un robo. Según la información que se conoce hasta ahora, entonces esto ocurrió ayer a las 7 de la tarde con 48 minutos. Habría sido una persona la que ingresa. Todavía no se conoce el detalle de cómo logra entrar hasta este edificio. Porque en el caso que les hemos estado contando del Ministerio de Desarrollo Social, la semana pasada se logra vulnerar ahí a la seguridad engañando a un guardia. Que no haya un protocolo de ingreso en... O sea, y no se respetó. Quizás pudo haber habido, pero en un edificio cualquiera de oficinas, viene el carnet de identidad, hay cámaras, hay torniquetes, hay un protocolo para ingresar y saber quién ingresa. Muchas veces te retienen incluso el carnet mientras uno se encuentra en el interior de estas dependencias. Bueno, Fabián, volvemos contigo. Tú nos estabas comentando recién que esta parte que está haciendo el avocar ahora es una parte clave porque se trata, me imagino, de levantamiento de huellas en algún caso, de ver dónde estaban los computadores, revisar si es que hay cámaras y quién era precisamente la persona o el sujeto que ingresó a este lugar, ¿no? Sí, claro. Esta primera mirada que hace el avocar lo hace desde el exterior. Hubo varias fotografías hacia el acceso principal, así que eso daría algunas luces de que la primera instancia o al menos el primer registro que se tiene sería que él o los delincuentes que lograron ingresar lo hicieron por el acceso principal. No hay otra fijación fotográfica, al menos que hayamos visto por las inmediaciones, por otro acceso, una puerta, una ventana que tenga esta dependencia. Ahora bien, ¿qué dice el comunicado? Eso lo voy a leer del Ministerio de las Artes y las Culturas. Dice que el lunes 24 de julio, a las 19.48 horas, un individuo ingresó a las oficinas de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural ubicada acá en Huérfanos, 1515, en la Comunidad de Santiago y extrajo dos computadores portátiles. Dice además que una vez que se tomó conocimiento de la situación, desde la Subsecretaría se tomaron todas las medidas administrativas y judiciales correspondientes, interponiendo la denuncia y entregando toda la información a la Fiscalía. Eso es textual, muy escueto el comunicado. No se detalla por dónde hicieron ingresos los delincuentes, tampoco, o el delincuente, al menos que puntualiza este comunicado, tampoco cuál fue la dinámica, si hubo contacto o no con los guardias, si se activaron al menos los protocolos de seguridad que deberían existir en esta dependencia, o si había algunos registros. Ahora, por información policial, lo que nos han señalado es que sería efectivo que hay registros de cámaras que se están recopilando, que se están analizando, y ya el fiscal que estaría a cargo de esta investigación ha determinado que sea el laboratorio de carabineros quienes se hagan cargo ya de analizar y, obviamente, investigar este nuevo caso. Por lo que le estaba comentando, muy importante fue, entonces, estas primeras fotografías, que da cuenta de que, aparentemente, este robo siempre se produce desde la entrada principal, o al menos ese fue el lugar por donde pudo haber ingresado este sujeto que se lleva estos dos computadores portátiles. ¿Qué estará pasando al interior? No lo sabemos cuál sería ya el segundo punto de fijación fotográfica que estaría realizando en la UGAR. Nos han pedido que salgamos precisamente del frontis mientras se hace todo este despliegue investigativo. Lo importante es que, ojalá las cámaras de seguridad estén funcionando en las dependencias, en el interior. De acá tenemos vista a un domo que hay, que es precisamente un domo más bien panorámico, que seguro por los horarios ya se podría cuadrar para saber si se ve, al menos este sujeto del que habla, el comunicado. Desde el interior no tenemos información, si es que hay cámaras o no que hayan registrado evidentemente este actuar. Muy solitario, sospechoso también de este sujeto. No sabemos si es que él pudo subirse a algún vehículo, si es que lo ha trasladado a alguien más, si es que venía acompañado, o bien tiene alguna relación también con el robo anterior. Eso tampoco se puede descartar, dado a que el elemento de interés, al menos del delincuente que ingresa y se lleva, es el mismo. Robar computadores desde el interior también desde oficinas del gobierno, desde acá del Ministerio de las Artes y las Culturas. Por lo tanto, eso de seguro va a ser materia de análisis. De cómo entonces este sujeto logra entrar tan libremente, llega y se llevan estos dos computadores y nos deja llamar la atención que con tan poco tiempo de diferencia, nuevamente ocurra un robo de quizás menor cantidad, pero de similares características. Y está confirmado, Fabián, que estos computadores habrían sido de parte de las finanzas del Ministerio de las Culturas, que se habrían utilizado para eso, porque eso habla de una gravedad mayor, digamos. No es lo mismo robarse el computador que está en la recepción, digamos, que el que se utiliza para las finanzas. Y si le puedo sumar ahí un punto a lo que está planteando Humberto, esto es la subsecretaría de patrimonio del Ministerio de las Culturas, ¿cierto? Lo digo porque son distintas reparticiones, para acotar el punto, ¿es así? Sí, eso es lo que confirma el comunicado, que es desde la subsecretaría, pero sería por información policial, computadores pertenecientes a esta otra oficina, que sería ya directamente del área de finanzas. Sin duda que es de gravedad, hay información valiosa, importante, y no deja otro punto de llamar la atención. Mientras tanto, se abre la puerta principal, van saliendo los peritos a esta hora, es que haya tanto tiempo de diferencia. O sea, consideremos que este robo ocurrió el día de ayer, 10 para las 8 de la noche, y ya ha pasado el mediodía, recién es cuando se hace este despliegue, hay horas considerables, ¿no?, cuando se habla, por ejemplo, de algún tipo de flagrancia, o de tratar de individualizar, o encontrar al delincuente que pueda haber sustraído, bueno, estos dos computadores hasta ahora. Ese es un, digamos, un botín preliminar, ¿ah? No hay que descartar de que, con la información que se puede ir actualizando, el escenario pueda cambiar, al menos el comunicado que envían, se habla de computadores portátiles, de dos, pero hay que esperar la información que pueda entregar, ya carabineros al respecto, se está trabajando arduamente acá, como les contaba, se cerró el perímetro precisamente, porque lo que pretende carabineros ya es hacer un levantamiento completo. Hay un domo, no sé si lo puede mostrar, Ignacio, ahí arriba, ahí se lo vamos a mostrar, que es un domo de una cámara de seguridad, que es bien panorámico, que apunta hacia la calle Huérfanos, da hacia la misma intersección, y probablemente esa sea una de las imágenes importantes que se tengan que analizar, si es que obviamente está todo en funcionamiento, para poder identificar quién es la persona que ingresa, muchas veces cuando son ingresos abiertos al público, hay muchísimo flujo de personas, consideremos que ayer por la tarde también hay otras personas que trabajan por el lugar, esta es una arteria altamente transitada, por lo tanto ahí va a estar sujeto a análisis seguramente de las prendas de vestir, de algún elemento llamativo o no que haya llevado este sujeto, para poder individualizar cuál fue su ruta, y si es que escapó también por este mismo sector, y también hacia dónde. Bueno, varias interrogantes que hay que resolver, para eso está trabajando la policía, y nosotros cualquier novedad se la vamos a estar entregando, en la medida ya también que Carabineros nos pueda entregar una vocería al respecto. Bueno, vamos a volver contigo Fabián, si es que hay novedades respecto a este nuevo robo, esta vez se trataría de dos computadores de finanzas, en el Ministerio de las Culturas. la subsecretaría, lo digo porque también hay quien está a cargo de la subsecretaría del patrimonio cultural, es Carolina Pérez, ella es militante de Revolución Democrática, es en ese inmueble donde se habría producido el robo de estos computadores, pero vamos a revisar precisamente...